El Perfil de la Piedra 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 Ahí está el Perfil de la Piedra bien definido. Amén, Amén. ¡Gracias! 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 Ando buscando dinero No me importa ver el demonio o ver los diablos Lo que quiero es que me dé dinero Así le vende el alma ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ¿dónde está esa voz? No la veo, no veo a nadie Por ahí anda Y tal las voces no están en tu cabeza, don Juan No, pues no veo nada ¡Gracias! 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 ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¡Eres el tesoro de la montaña! Sí, es lo que vengo buscando ¿Tienes que darme algo también? ¿Pues qué quiere que le dé? No tengo nada El alma Por tal de salir de la pobreza va en mi alma y el cuerpo y todo contracts ¡Muchas gracias, Paci! Pero es eso, travelled por aquí Ya no recogemos Dime que tu demonios fueras tan bueno conmigo Mira lo que me ha dado, mira lo que me fuiste ahí enfrente cuando viene. Gracias por ver el video.